Conversamos esta noche con Manuel José Dosandón, senador de Renovación Nacional. ¿Cómo estás, senador? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Álvaro. Quedó conforme usted con la lista parlamentaria que presentó Chile Podemos Más. Ha habido algunas críticas por nombres como Pedro Velázquez, como Leonidas Romero. ¿Qué piensa usted? Bueno, el sentido común me dice que hay algunos errores. En el caso de Leonidas Romero, yo creo que él tiene un cupo y si se aplicó una regla para todo, era respetable. Bueno, yo creo que en el caso de Velázquez, la cosa es absolutamente contradictoria. Yo tengo una muy buena relación con él, lo conozco desde cuando fue alcalde, pero yo creo que con todo lo que había planteado el candidato presidencial y con todo lo que habíamos planteado, o sea, se había planteado como Chile Vamos en su minuto, el sentido común a mí me dice que es un tremendo error haberlo llevado. ¿Y hay que corregirlo? ¿Hay tiempo, por ejemplo, para desistir una candidatura como la de Velázquez que pasó además por varias coaliciones, no? Bueno, es que ese es el tema, es el tema. Muchas veces cuando se andan buscando candidatos por rellenar un cupo, digamos, no se revisan ciertas cosas que pueden dejar muy mal a todo el resto parado. Yo no quiero hacer un juicio a su persona, pero si tú dices que perteneces a un sector del centro derecha y que vas a luchar contra la corrupción y policía, esto es tal, estándar es mínimo, no puede llegar a una persona que haya sido condenada por eso, no puede. Pero arreglarlo no creo que se pueda, no sé exactamente cómo funciona la dinámica, pero ya están inscritos, están presentados los papeles. Sí. Ahora, ¿qué piensa de tener, por ejemplo, al exministro Mañalich compitiendo en su lista? Un candidato a senador por la región metropolitana también. ¿Qué le parece la figura de Mañalich? Bueno, mira, yo creo que es un candidato muy potente, es una persona preparada, ha sido dos veces ministro, es una persona claramente muy cercana al presidente Piñera, por lo tanto él pertenece a un sector de la centro derecha y él la representa, a mí me parece bien, yo no tengo ningún problema con él, todo lo contrario, creo que va a aportar mucho. Usted decía que representa a una derecha más dura, él. No, 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 yo lo que digo es que hay distintas miradas, ¿no es cierto?, y él claramente representa más al piñerismo y que no estaba representado en la lista. En la UDI presentaron nombres nuevos, llamativos, Daniela Cabezas, Carolina Lavín, nombres que no aparecen en una primera mirada como tan fuertes. Siente usted que debilita a la lista en general de Chile, ¿podrá obtener, por ejemplo, dos senadores con estos nombres? Yo creo que sí, yo creo que nosotros vamos a sacar dos senadores, pero claramente no creo que sean de la UDI. Pero aquí no existe competidor chico, así de claro. Lo demostraron las elecciones pasadas en la constituyente y las dos personas que van por la UDI puede que no sean conocidas, pero son personas de primera línea, que tienen un currículo impecable, gente muy correcta y pueden ser una sorpresa, ¿por qué no? ¿Pero usted habría esperado que la UDI pusiera nombres más fuertes ahí, nombres con más historia, con más trayectoria? Claramente parece que los próceres se bajaron, eso es cierto, seamos objetivos, porque no creo que esto sea una apuesta a buscar nombres nuevos, porque los nombres que se veían antes eran otros, como Jorge Alessandri, que era un gran candidato, y al último minuto terminó yendo como diputado. Pero la política y las elecciones son tan dinámicas, Álvaro, que puede pasar cualquier cosa. Si a Kast le va bien, Sitchin lo pasa segunda vuelta, decía usted en una entrevista de la mañana. ¿Usted cree que existe ese riesgo realmente? Por supuesto, uno más uno es dos, hay que subarlo más. Hay que ver los candidatos que tiene al frente. Tiene a Boric potente, ya no aprobó este potente. Y lo que va a hacer José Antonio Kast se va a transformar en el meo que tuvo Frey. No sé si se acuerdan en esa elección, digamos. El meo de Sitchin va a ser Kast. Y si Sitchin no pasa la segunda vuelta, es nada más que por Kast. Y una persona que ha discursiado tanto que hay que combatir a la izquierda, le va a regalar el gobierno a la izquierda. ¿Y eso sería responsabilidad de Kast, dice usted? Pero si hay que sumar, no más, pues. Si los números no dan. Si a Kast le va bien, que Kast no tiene ninguna posibilidad de ser presidente de la República, ninguna, eso se lo puedo asegurar, pero sí tiene la posibilidad de dejar a Kast, a Sitchin fuera de la segunda vuelta. Eso sí voy a hacerlo. ¿En un escenario donde Proboste, por ejemplo, podría ser que pase su segunda vuelta con Boric, o usted ve otros nombres también? Uno de los dos. Cualquiera de los dos es posible. Hoy día, si la elección fuera este domingo, evidentemente, Boric gana a Jasna Provote. Pero faltan tres meses. Y yo creo que Jasna Provote puede crecer mucho en ese sector. ¿Y cómo ha visto al candidato de su sector a Sitchin? ¿Le gusta, por ejemplo, esto de que, de alguna manera, premia quienes se vayan alineando con él a propósito de lo del cuarto retiro? ¿Que se saquen fotos con ellos, no con los otros? ¿Que incluso se amenazó que algunos no podían ir a la reelección? Yo no lo veo como un premio, ni lo veo como un acto de liderazgo. Un acto que nos hacía mucha falta en la centro derecha. Si yo soy candidato de Sitchin, lidero un proyecto y quiero que la gente que vaya me ayude en ese proyecto, que es lo que yo quiero hacer para Chile. Entonces, él plantea que le va a poner empeño o va a apoyar con fuerza a los que se la jueguen por lo que él está diciendo que él cree. Y eso es liderazgo, lo que nos hacía falta. No es orden de partido, ni mucho menos. Es decir, mira, yo creo en este Chile, yo creo en estas transformaciones, y por supuesto, voy a apoyar con más fuerza a los que creen en lo que yo planteo. Así de simple. No es más que eso. ¿Y qué le falta a Sitchin para garantizar un paso a segunda vuelta? Lo que usted decía que puede ser un riesgo que Kass se transforme en un meo de Sitchin en ese sentido. ¿Qué le falta a Sitchin para ser más potente y garantizar o dar más tranquilidad para pasar a segunda vuelta? Es decir, no es un problema de lo que le falta a él, Álvaro. Es un problema de los candidatos que se presentaron. En la izquierda van a tener un problema. Si Marco Enrillo o Minami entran, todo el mundo sabe que no tiene posibilidad de ser presidente, pero va a producir un daño en cierto sector. Entonces, cuando uno dice que quiere combatir a alguien, como en el caso de Kass, el combate y habla como que la izquierda fuera el demonio, siempre todo bien exagerado, pero por otro lado, es candidato y lo único que debe hacer es arriesgar a que esos que son sus adversarios de fondo lleguen al poder. Así de claro. ¿Y el gobierno qué papel ve usted jugando el gobierno de aquí a la elección? ¿O ya no tiene que cumplir ningún papel? Yo lo veo bastante fuera de esta elección. Por no decir absolutamente fuera de esta elección. No están metidos. El hecho de que se relacione, se vincule a Sichel con el presidente Piñera, de Sebastián a Sebastián, dicen los opositores, ¿ese va a ser un tema de campaña? ¿Cree que le pueda pegar a la candidatura de Sichel eso? Ese es un juego de palabras. Además, FOMER, de Sebastián a Sebastián, nada que ver. Son historias completamente distintas. Eso es la típica política descalificadora. Está bien que combatan sus argumentos, pero no que de Sebastián a Sebastián. Eso es una tontera. Es un chiste, es un chiste. Además que para mí, Sebastián Sichel es totalmente distinto a Sebastián Piñera. Desde su historia hasta lo que piensa. Bueno, por algo, si hasta en Sichel lo sacaron del gobierno, si a él lo echaron. Si Briones hizo que lo echaran. ¿Por qué? Porque Sichel quería el IFE, el IFE universal, el del primer minuto dijo que necesitábamos una ayuda distinta. Bueno, y el ministro de Hacienda se le cruzó. Y el presidente eligió por el ministro de Hacienda. Sichel no se fue del gobierno porque quería irse. A Sichel lo echaron del gobierno porque no estaban de acuerdo con su planteamiento. ¿Y usted prefiere un liderazgo como el de Sichel que el de Piñera? Mil veces, evidentemente. ¿Por qué? Porque yo creo que Sichel tiene algo que no tiene el presidente, que es esa empatía y esa capacidad de reconocer y sentir lo que la gente necesita y siente. Y no lo digo porque sea candidato ahora, sino porque me tocó trabajar harto con él cuando era ministro. Y congeniamos mucho en las cosas que habíamos dicho. Por ejemplo, me acuerdo haber conversado una vez con él largo de todo el tema cuando yo planteé hace varios años atrás que en Chile había habido un golpe militar y que iba a existir un golpe social. No es que yo sea la Yolanda Sultana ni que sea un mago, sino que era lo que sentía en mi trabajo desde alcalde hasta senador. Y él lo opinaba bastante parecido. Me decía, sí, este sistema no se ha corregido. Aquí las pensiones siguen malas. Aquí hay algo que va a terminar mal. ¿Y va a estar disponible para ir al comando de Sichel? ¿Lo invitaron formalmente? A ver, Sichel invitó a todo el mundo. Y por supuesto que estoy dispuesto a ayudarlo. Mira, estamos trabajando un tema con Sebastián Sichel que es muy potente. Nadie reconoce muchas veces el verdadero trabajo que puede aportar Gendarmería de Chile. Bueno, el director de Gendarmería hoy día, Cristian Alvear, ha hecho un estudio, una tesis, digamos, de cómo combatir el crimen organizado en Chile. Porque el crimen organizado en Chile se está manejando de las cárceles. Y estudió, viajó, y tiene una posición que vamos a juntarnos este día lunes a las 10 y media de la mañana en su oficina, porque le pedimos una audiencia con Sebastián Sichel para que nos explique eso. Porque se lo conté a Sebastián, cómo, vía régimen, cómo se administra el interior de las cárceles, se pueden hacer dos grandes trabajos para combatir la delincuencia. Uno, la inteligencia. Fíjense que los gendarmes trabajan con los presos, que son los delincuentes, y con sus familias. Y el entorno donde viven. Y segundo, que en los países desarrollados, como Italia, han logrado bajar mucho del poder de la magia y del crimen organizado con un régimen penitencial distinto, que aísla a los cabecillas. Senador, lo último, que no se nos acaba el tiempo, ¿por qué le fue tan mal a su partido y a Mario Desbordes en la elección primaria? ¿Qué lectura hace ya cuando ha pasado un tiempo? A ver, lo que pasa es que yo creo que nadie se convierte en una estrella en cinco meses, en seis meses. Yo creo que se apostó a un liderazgo que estaba equivocado. Y además había un candidato firme que representaba una derecha mucho más social que la que se decía en Renovación Nacional, porque lo que hablaba Mario Desbordes era la derecha social la que planteé yo hace varios años atrás. Pero era una derecha distinta a la que nosotros planteábamos, era mucho más de vivencia, era un poco lo que habíamos logrado hacer en Puente Alto y en Pintio. Por ejemplo, cuando hablaban de integración. Nosotros en el año 90 y tanto partimos con la integración con los primeros billorros agrícolas de Pintio. Hicimos algo parecido en Puente Alto. Y eso lo tratamos de darle forma para tener un país más humano y más solidario. Y yo creo que Sitchin encarnaba mucho más eso que lo que encarnaba Desbordes. Así de claro. A pesar de que Desbordes es una muy buena persona y que se la cree, por supuesto. Él piensa lo que dice. Perfecto. Senador Osandor, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Buenas noches, gracias.